Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal cocinando con bastones. Bueno, hoy voy a hacer un plato típico, típico cordobés, que es la mazamorra. Desde aquí tengo que dar las gracias a todos los cordobeses por tener este tipo de recetas que ahora en verano son brutales porque entran así fresquitas, están de maravilla. Pues vamos a ir a la receta y de verdad, muchas gracias a toda la gente de Córdoba por hacer esta receta. Y la mazamorra vino antes que el salmorejo, porque antes no había tomates, no había llegado el tomate a Córdoba o a Andalucía, en ningún lado había llegado el tomate y entonces lo que se hacía era esto, la mazamorra. Pues vamos a ir a la receta, que es una receta para chuparse los dedos, no dejéis de hacerla. Y lo dicho, en esta receta, en esta receta que se la quiero dedicar a la gente de Córdoba. Venga, vamos a ir al lío, que se echa la hora y tenemos que tener esta receta hecha. Vamos a colocar la cámara ahí. Bueno, mirad, aquí tenemos miga de pan. Yo he echado dos rebanadas de pan de este de pueblo bueno, que le voy a remojar un poquitín, cuando... con vinagre, un poquitín. Vamos a echarle un poquitín de vinagre, porque el pan está un poquito duro, de un día para otro, y entonces pues mejor así. Aquí tengo unas almendras, que estas almendras las he dejado en remojo, de un día para otro, en la nevera, para que ahora cuando las vayamos a triturar, se hagan mejor. Vamos a coger una cuchara, vamos a coger nuestro vaso de la batidora y os voy a enseñar todos, todos los ingredientes que va a llevar. Venga, vamos a echarle las almendras. Uy, que bien huele todo. Es que el fruto seco o el mojado da un olorcito rico, eh. Venga. Bueno, echamos aquí las almendras y el pan. El pan. Y ahora echamos el resto de almendras. Venga. Yo de almendras son 200... 200 gramos, eh. Voy a coger un colador para colar las almendras, que es mejor. Venga, ahora vamos a colar. Y se las vamos a echar al vaso de la batidora. Yo lo hago en esto, pero antiguamente se hacía en un mortero, machacado y ya. Bueno. Vamos a echarle un poquito más de vinagre. El vinagre y la sal es al gusto. A mí me gusta que sepa... que tenga sabor. Y la sal. La sal, si es necesario, luego lo probamos. Y le echaremos un poquito más de sal. Ahora vamos a echarle... El aceite. Una buena chorretada de aceite. De aceite de oliva, eh. Lo mejor. Y le vamos a echar el agua. De momento, ahí. Y ahora le vamos a dar zapatilla para que veáis, para que veáis cómo nos queda. Ya veréis qué bueno nos va a salir esto, eh. Venga, enchufamos la batidora y esperaros porque esto hace mucho ruido y no es plan de que os reviente los tímpanos. Bueno, ya tenemos pasada la mazamorra, eh. Es un plato, como os he dicho, típico, típico de Córdoba. Pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a echar en el plato la mazamorra. La cantidad que queramos. Bueno, yo voy a echar así. Así solo. Mirad qué panza más buena. Y le vamos a acompañar con unas uvas. Voy a ponerle unas uvitas. Y esto se come muy, muy fresquito, eh. Podéis echar uvas, le podéis echar unas almendritas laminadas. Yo le echo las uvas que le dan contraste muy bueno a este plato. Así. Y ahí. Pues mirad. Mirad qué bueno es este plato. Vamos a coger una cuchara. Porque esto se me... Ay, esto ya. Y un poquito de aceite de oliva por encima. Una chorretadina así de aceite de oliva. Mirad. Vamos a probarlo. ¿Qué os parece? Venga. Va por todos mis seguidores y en especial para la gente de Córdoba. Y de Córdoba, sobre todo, de Aguilar. De Aguilar de la Frontera. Para todos los de Aguilar de la Frontera. Venga. Vamos a probar esta mazamorra. Ay, por Dios. Vamos a coger un poquito más porque... Qué cosa más estupenda. Fresquito. Esto es una receta diez. Pues nada. La gente que no es de Córdoba, que no conocía esta receta, me cojo otra porque no lo puedo evitar. La gente que no conocía esta receta, que la hagan. Porque está buenísima. Tengo una amiga en Santander, Marisa, de toda la vida, que se la recomiendo. Marisa, haz esta receta porque sé que te gusta el salmorejo más que el gazpacho. Pero bueno, sé que te gusta el salmorejo, el gazpacho. No, al revés. Te gusta más el gazpacho, me parece. Sé que te gustan estas cosas. Vamos. Pues lo haces porque te va a gustar muchísimo. Está de categoría. Bueno, con esta recetuca me voy a quedar comiéndome ya este plato porque es que me ha encantado. Está brutal. Pues nada. Con esta receta cordobesa me despido y hasta la próxima. Y si no os habéis suscrito al canal, que le deis. Bueno, Ricardo, que es otro seguidor que tengo, hazla porque te va a gustar, ¿eh? De verdad que te va a gustar porque está buenísima. Esta noche mi marido se pone las botas porque lo va a tomar bien fresquito. Pues nada. Con este vídeo me despido y hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.